juancito juancito ya se nos adelantó señores bueno bienvenidos a los amigos al canal el salvador play pues decirles que los en el transcurso de estos vídeos que vamos a hacer si ustedes preguntan que vamos a hacer ahora que nos ha dado de poder estar aquí una vez más decirles que juan sí está aquí pero se nos adelantó hola hola saluda ahí para todos los insurances de hay terce hijo hay terce ya vamos a trepar el vendiendo anda verdad si gusta vamos trepando mariela bueno vamos a trepar pero sin antes podemos saludar algunos amigos como el gato de california alfredo alfredo el truquero saluditos para carlitos para carlitos para la familia corleto vilma lópez también para mi amiga estela para mi amiga maudalena bendiciones también y para mi amigo don jose turcios también bendiciones para él y para todos los que los que nos miran también por cierto me escribe un un suscriptor que se llama junior bendiciones para él si me está viendo ahí saturnio no no es junior verdad junio hasta 10 saluditos para joel herrera joel herrera joelito por ahí a veces nos echamos una texteada de donde donde bueno saludo a todos a mi me manda mensaje también si que cambio ha habido ya en la madre naturaleza ya va a votar los menjurje juanito juan lleva en ese huacal de lo que es un cuchillo pelador sal amor en seco y mucho más que verdillo más chulo como ya no llueve ya no llueve y está muy en vie que verdillo más chulo que verdillo más chulo me ha trabado a mi abuelo si vaya entonces muchachos que pasó le tiramos el saludo para carmelo de veras saluditos y bendiciones para todos los integrantes mariela de veras juancito y como esta la laurita ya se recupero de lo que ella esta no deja llegar a chilo este juancho no lo deja ni que se asome ay que niño mas malo pero ya esta mejora la laura ya esta mejorando pues ya este sábado que viene pues este voy a ir a comprar medicina igual mariela de hecho mañana va para donde yo mañana voy a hacer un examen un totois y yo tambien mañana tengo que ir a hacerme un examen tambien y voy a hacer la vista ir a la cara suya pues por lo de la laura esta bueno esta bueno esta algo jodida la laura y estaba algo como abasteciendo pero una bacteria una bacteria si ya la hallaron este tenia una y este la estaba combatiendo pero hizo un mini desarreglo y se comio otra tenia dos alimentado la otra comiendo torta donde charlie ah voy a comerte pero porque no todas las personas si porque nosotros antes a ver que a ver que a ver en que pero primero dios la ahorita ya va a salir ya va a decir la extrañamos porque aquel dia medio ayer medio la vimos para Mariela y uno no quisiera y andar con ellos siempre yo la vi el dia que fuimos a hacer la entrega de los quince no hace poco entonces usted la vio cuando fuimos a hacer la entrega fíjese que le cae un tornillo y esta ah 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 este niño pero la tengo bien afiladita hay marca corlec que les parece muchachos si vamos trepando hacia nuestro destino hacia nuestro destino por aqui viene a visitar la onza a comerse los pocos aqui salimos a una pronta rara con el diagre hola con el diagre ah no hijo que heladito gente vamos a revelar el secreto no lo revelamos chica man yo quiero que una naranja quiera mi pero vos que de la mas verde ahi estan dos mire dos ahi ve ahi ve esta estan mas altas esta mas grande los rasgos estan buenas si yo porque aquella a juan yo porque aquella le yo porque aquella le yo por eso porque aqui esta una verdilla todavia hay fruta de del año pasado puede estar asidita cuando se caiga se pierden si de hecho esta descarga ya no la tendrían que tener los palitos porque no la venimos a descargar si si ah te dice que si si el anduvo aquel dia por aqui a mi mamá se acaban como ya dilatan puedo decirle a el pero si me da el permiso no pero es que el no quiere exterminar de un solo con la clase de naranja si mariela el quiere nomas botarla echenle los preparativos pues nosotros le estamos dando sazón si podemos comer todavía ajá esta dulce esta dulce si vieron que le dije es que eran de aquellas que estan allá aquellas dos cuando uno ya este llega tarde a la casa como la una y media y no ha comido almuerzo comase un poquito de sal para que su estomago se estabilice un poco y los subsagrados alimentos le caigan en el estomago sabrosa sabrosa masita 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 esta buena esas naranjas empalagan bai si estan bien dulcitas pero a los que lo estan comiendo va porque nosotros no sale esta mascando vamos a hacerla asi vamos a pelar las naranjas y las vamos a hacer asi que van esquiliadas de ahi le vamos a echar el menjur le vamos a hacer el batellevo alli va a llevar naranja naranja socote socote piriri sal chile ay dios mio vaya busquen las mas verdes dulce vaya pues sin excepcion tenga el cuchillo Mariela porque me va a dejar un brinco peligroso por ahi sabian que el palo del naranjo si esta listo si ah si es duro ahi ya hay flores en esas ramitas ni a ver esta todo ahi se ando en esas ramitas y el palo no se quiebra se estrepa si wow pero no traemos ni una voz hasta acá ah para llevar ah solo para comer aqui para llevar o para comer aqui extraño yo esa voz cuando le dicen a uno en los puestos de pupusa quiero tanto le di uno para llevar o para comer aqui para comer aqui le di uno pase adelante hay mamis hay mamis hay mamis a veces le di uno una vez me regalaron me regalo la pupusa una señora mmm mi cara sucia mmm desde que llegue yo va buenos dias le digo yo y a los muchachos estaban alli provecho le gusto lo que hice yo me regalo la pupusa porque nadie jamás de la vida les habian saludado y que uno puede ser charralero no vieran hoy el piquetada la piquetada que me eche yo porque como hoy salio hoy fui al pueblo no yo no yo pase a almorzar verdad a comer traio un hambre si me voy si paso de aqui ya no como al llegar a la casa ya voy mal del estomago ya entonces paso cuando en eso este te pedi la comida si de alli me voy para la tienda la tiendita esta asi afuera del mismo local alli ve a esa hora llego un camionon de esos de esos que llevan arena llevemos las paredes y se fueron a sentar todos los muchachos que iban alli y mi comida ya estaba alli en la mesa entonces solo compre yo la la botella de agua que iba a comprar y me regrese para para sentarme y les digo hey yo le volaba ojo a mi plato de comida yo vi que ustedes le volaban ojo tambien le digo y dicen achistalo muchacho este mire me dice este ya esta levantando le estaba ya la la servilleta para ver que habia me dijo y dijeron achistar y todo y allí bien tranquilo pero es como uno se expresa tambien con las personas pues porque si yo hubiera llegado todo allí a la jambadote sentarme como quien dice esto ni los conozco y la verdad no los conocía pero yo llegue con una una broma y todo no con solo ir a sentarse y no hablar yo siento que es algo como allí no esta no esta incentivando el amor uno buenos dias y a la señora a la que hay por la iglesia una señora buena hojadita ahhh vinagre 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 ella fue vaya este juan ella fue la una de las personas que esta pendiente ella me conoce a mi tambien de los videos una vez no le puede y me lo conoce no fíjense que oigan ni pues la corte la corte porque como ella se mira que es así como quien dice me dejaron y a donde vamos a hacer todo esto con permiso dígale dígale con permiso a su papá guarden silencio si los hallaron con las manos en la masa yo luna tengo una puza vaya las puza vamos a cortar unas naranjas primero cortamos una vamos a cortar otra jajaja jajaja no tengo miedo la voy con las manos en la masa eliel no si hombre esta es bastante chiquita si ah podemos buscar otra aquí ah si hombre ay si es que va eliel que esta cosecha ya no la tendria que tener ya verá ajá pero tienen ya chiquitita y usted allí esta tiene una chiquitita yo conoce peo cual Mariela? le da un clave ajá si ya la vi yo a buscar nances Eliel no ojese a ver la milpa no no este tiene naranjo chiquita no hay como esconder la mascota tiene chiquititas tiernitas esa mire Mariela esa le estaba haciendo como quien dice cortando si porque ella estaba solita para que se sienta entre nosotros ambientes yo quiero comer un mango desácido Mariela echémoslo tambien Mare no hoy si me he hecho un solo revolte ah no pero recuerde esto es todo muy saludable bien bien ya vamos vamos pues bueno así es de que vamos a proseguir ahí con todos los poderes y nos vamos a ver en el próximo y nos vemos